Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de La Cabeza de Eva. Hoy vamos a hablar de algo que me habéis pedido mucho por email y que era que le diera continuidad a un vídeo que había hecho hace tiempo sobre la manipulación. Pensando en las cosas que me proponíais, he decidido daros cinco, digamos, estrategias o cinco tips para reconocer mejor a las personas manipuladoras. ¿Por qué he decidido hacer esto? Porque muchas veces cuando uno lee en los comentarios o cuando se habla, se habla de personas manipuladoras, de narcisistas, de esto, de aquello, y se aplican nombres a muchísimas cosas que a veces no son y sin embargo se nos escapan cosas que sí son. Quiero decir que a veces los manipuladores no tienen que ser esas personas que convierten nuestra vida en un infierno, nos meten en una secta, consiguen que les demos nuestro piso o que lo escrituremos a su nombre, por poner un ejemplo. No hay que llegar a tanto. A veces se nos escapan comportamientos que son de persona manipuladora y que nos hacen muy difícil la vida y van minando nuestra autoestima y nos van metiendo en numerosos apuros, pero sin embargo esos comportamientos, esas personas se nos escapan más. Entonces, es por eso que he decidido hacer este vídeo con estos cinco tips para reconocer a las personas manipuladoras que a mí han sido los que más me han ayudado pensando a posteriori en cosas que me habían ocurrido y qué podía haber hecho yo para evitarlo o cómo me podía haber dado cuenta de que eso era así. Me parece fundamental, como siempre decimos, darnos cuenta de las cosas, es decir, saber que hay personas que tienen este tipo de comportamiento. Al final, un manipulador es alguien que tiene una manera disfuncional de relacionarse con los demás en la cual no reconoce sus propias emociones, ni deseos, ni necesidades y lo que hace es no admitirlos, no decir quiero esto, sino hacer estrategias para conseguir lo que quiere porque no lo dice directamente, no lo dice abiertamente y entonces brujulea hasta conseguir las cosas y en pos de esto pone en marcha multitud de estrategias que pues a veces nos dejan a nosotros atrapados en medio. Hay muchos tipos de manipuladores, bueno, tampoco tantos, pero hay varios tipos de manipuladores y también dependiendo del tipo de manipulador las estrategias son unas u otras, pero al final la sensación que queda y las cosas que ocurren son más o menos las mismas independientemente del tipo de manipulador que sea. Por tanto, por eso para mí era interesante daros estos tips. Por otro lado, deciros que cuando en este vídeo hable de manipuladores me estoy refiriendo al genérico masculino y femenino, es decir, personas manipuladoras en general, no me estoy refiriendo específicamente a un sexo en concreto. Entonces, si os parece, vamos a comenzar. Para mí el primer tip y el más importante es estar alerta. Estar alerta quiere decir tener en nuestro panel una luz encendida. A lo largo de nuestra vida vamos conociendo a multitud de personas, vamos a clases particulares, hacemos nuevos amigos por los niños, por nuestro trabajo, por un montón de cosas y conocemos muchas personas. No se trata de ir por la vida en guardia ni a la defensiva ni pensando que todo el mundo es malo. Todo lo contrario, hay muchísimas más personas buenas que malas en el mundo. Lo que ocurre es que cuando las cosas suceden, cosas malas destacan más. O cuando nos ocurre algo malo en la vida o un encontronazo con alguien que no es bueno, eso deja una impronta en nuestra vida que parece que nos marca mucho más, pero si nos ponemos a pensar hemos conocido más personas buenas que malas. Por tanto, no se trata, como digo, de ir ni a la defensiva ni en guardia, pero sí tener encendido un pequeño piloto rojo, un pay attention que debemos llevar ahí para darnos cuenta de que existen personas que son manipuladoras. Simplemente llevar ahí como un chivato encendido de estar alerta y pensar que podemos encontrarnos con alguien así en cualquier parte, en la clase particular de un idioma, en la clase particular de una actividad, en el grupo de padres del colegio, donde sea. En cualquier parte puede haber una de estas personas. Y como en este caso lo que no queremos es caer en sus redes, pues entonces vamos a llevar este pequeño chip, esta pequeña alerta encendida, que como digo, no consiste en estar neuróticos, ni hipervigilantes, ni pensar que todo el mundo es malo. Todo lo contrario, es ser abiertos, ir con una actitud sociable por la vida y confiada en que vamos a encontrar personas estupendas, pero como os digo, estar atentos a las cosas. Se me ha olvidado deciros antes de empezar, que yo ya sé, porque me lo habéis contado también en numerosos mails, que en muchísimas ocasiones, y lo hablábamos en el vídeo anterior, es muy difícil no tener relación con personas manipuladoras, que decíamos que era la única estrategia posible para estar tranquilos, porque al final es imposible tener una relación equilibrada con este tipo de persona. Pero ya sé, porque lo sé, y porque también me lo habéis contado, que en muchas ocasiones, las personas manipuladoras están en vuestra vida de un modo que es difícil librarse de ellas, porque pueden ser familiares, parejas, exparejas, etc. Entonces, en estos casos, cuando ya tenemos a la persona ahí, y no nos sirven estos métodos de prevención, lo que tenemos que hacer es, tener nuestros límites bien establecidos, saber decir no, y ser personas asertivas, es decir, saber expresar lo que queremos y cómo lo queremos, sin ofender a los demás, pero con una claridad meridiana, y sin dejar que, como digo, nos tiren abajo nuestros límites, y lo que queremos, y nuestras barreras, y lo que no queremos. Pero, estos, si ya están en nuestra vida, pues esto es lo que nos toca, pero si podemos evitar que estén mejor, entonces, como os decía, el primer tip sería ese, estar alerta. El segundo, tener claro, que son personas que fingen. Las personas manipuladoras son siempre personas que fingen, y que fingen muy bien, y que son muy buenas fingiendo. Con esto, ¿qué quiero decir? Que va a ser imposible que establezcamos una relación real con ellos, porque en realidad son sabandijas, tenéis que imaginarlos, pues eso, como chupasangres, como sabandijas. ¿Qué pasa con las sabandijas? Las sabandijas solo te quieren por lo que te quieren, entonces, no va a ser nunca un gato, no va a ser un perro, no va a ser alguien al que, a fuerza de darle amor y cariño, te acabe devolviendo el cariño que le das. Por tanto, cualquier tiempo invertido en una persona que sea de esta manera, es tiempo perdido. Porque, da lo mismo lo que hagáis, nunca vais a conseguir, ni que os quieran, ni pertenecer, ni que os reconozcan, ni que os den vuestro sitio, ni que os traten bien de modo alguno, ni que os respeten. Porque, como os digo, lo único que quieren es utilizaros. Y esto, cuando antes nos lo metamos en la cabeza, mejor. Porque ocurre que muchísimas veces, perdemos muchísimo el tiempo, intentando construir relaciones con personas que son así, y diciendo, uf, es que, a ver si lo intento un poco más, ¿no? Que parece que, que parece que esta persona siempre me pone mala cara. Esto debe ser que no lo estoy intentando bastante. No, no perdamos el tiempo. Son personas que fingen, y además fingen muy bien. Son personas que, en general, no todas, pero suelen ser personas muy agradables, personas encantadoras, personas sonrientes, personas con las que resulta sencillo hablar, y, y bueno, realmente tienen una habilidad en lo que hacen. Entonces, no nos sintamos tontos tampoco cuando, cuando aparece un manipulador en nuestro cuerpo, en nuestra vida, y consigue lo que quiere, porque tenemos que tener claro que es la habilidad que tienen, y que no somos tontos, somos humanos, a todos nos ocurre, y, y bueno, nos ha ocurrido en la vida. Lo que pasa que, como os digo, si empezamos a estar atentos, es más sencillo que nos vayamos librando antes de este tipo de personas, antes de que se establezcan en nuestra vida, y antes de que nos empiecen a chupar la sangre, que luego ya, pues como con las sanguijuelas, es muchísimo más fácil quitarla cuando es pequeñita, que cuando ya es gorda. Entonces, como os digo, importante estar alerta, y tener en cuenta que son personas que fingen. En tercer lugar, son personas con las que nos sentimos mal. Veréis, es un, no sé si os ha ocurrido en la vida esta sensación de estar con una persona, compañero de clase, compañero de trabajo, incluso un amigo, con la que siempre tenéis la sensación de que le debéis 100 euros, de que algo pasa, de que estáis tristes, o os sentís gordos, o cuando estáis con esta persona os sentís feos, o tontos, o no tenéis una sensación apacible. Bueno, pues en la mayoría de los casos, cuando eso os ocurra con alguien, esa persona es una manipuladora. No en todos los casos, puede haber situaciones, pero en la mayoría, porque ellos son expertos en hacernos sentir mal para conseguir lo que quieren de una manera u otra, para hacernos sentir en culpa, para hacernos sentir inferiores, para sentirse ellos superiores, para hacernos sentir mal para poder utilizarnos, o por el contrario, inflar nuestro ego, porque son buenos encontrando nuestras debilidades, para poder aprovecharse de nosotros, pero claro, como se aprovechan, al final también nos acabamos sintiendo mal, aunque primero nos hayan dorado la píldora, y nos hayan inflado el ego. Entonces, estad muy atentos a vuestras sensaciones, a vuestras intuiciones. Si estáis con una persona, y cada vez que quedáis con ella, no os sentís bien, lo mejor es que la apartéis. Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo que ocurre mucho, y que generalmente no consideramos que es de persona manipuladora, y lo es totalmente, y os habrá ocurrido, sobre todo, desgraciadamente a las chicas nos ocurre mucho, no sé tanto a los chicos, pero a las chicas un montón. Tú vas con alguien, con una amiga, a probarte ropa, y de repente te vas a probar ropa, estás en la tienda, y esta chica, que a lo mejor tú eres gordita, y esta chica es delgadísima, la típica persona que es como un palo, y sale y te dice, bueno, vaya horror, fíjate que no me han servido los pantalones de la ropa, de la talla S. Bueno, qué mala suerte tengo, qué desgracia, es que no encuentro ropa. ¿Y tú qué tal? Y tú, te quedas con cara de, madre mía, casi que no entro ni en la talla grande que tienen en esta tienda. Entonces, ¿qué ha conseguido esa persona? Esa persona ha conseguido sentirse bien, a costa de hacerte sentir mal a ti. Entonces, eso, aunque no nos lo parezca, es un comportamiento manipulador, porque ha montado toda una estrategia, quejándose, para poder hacernos sentir mal. No se ha quejado como una realidad. Ojo, es una persona que lo hace, cada vez que estamos con ella. Estos son patrones que tenéis que observar, no es una persona o una amiga que un buen día se queja de algo, o que un día os hace un comentario de, mira, no me sirve esto, o no me sirve aquello, o fíjate, engordado o adelgazado, me estoy refiriendo a un patrón de conducta continuada, en el cual, cada vez que estáis con esa persona, acabáis saliendo de ese probador, o de esa tarde de compras, sintiéndoos gordos, feos y mal. Entonces, es lo que digo, es un patrón continuado de conducta, ¿no? Y son esos pequeños detalles que tenéis que observar, cómo le dan la vuelta a las situaciones, para haceros sentir mal. Por eso os digo que estéis muy atentos, a vuestro balance emocional. Si yo con una persona me siento bien, es que estoy bien y no pasa nada, pero si yo con una persona, cada vez que estoy con ella, tengo estas sensaciones de, no sé si os ha pasado, yo había una persona en mi vida, que era tangencial, digamos que era una persona que iba conmigo a una actividad, a un hobby, que siempre sentía que era como si le debiera dinero, es que me ponía malas caras, pero a veces me atendía, a veces no, me miraba raro, a veces me hablaba, a veces me ignoraba, entonces yo siempre me sentía en culpa, porque pensaba, ¿qué le habré hecho yo a esta persona? Ay, ¿pensará que es que soy antipática? Uf, ¿pensará que soy una engreída? ¿Habré hecho algo mal? Y de repente un día, cuando ya llevaba tres clases con esta persona, pensé, no, es que es una manipuladora, yo no he hecho absolutamente nada mal, la responsabilidad es suya, no mía, y lo que hice fue ignorarla, y desde ese día, no volví a tener nunca más esta sensación, de sentirme en culpa y de sentirme mal, pero lo que quería esta persona, era lograr meterme en esa red, para poder manipularme, y hacerme sentir mal cuando no la atendía, y sonreírme cuando ella quería, y dejarme cuando a ella le convenía, etcétera, etcétera. Entonces, muy atentos, como os digo, a vuestras propias sensaciones, porque a veces no confiamos en ellas, y a veces nos empeñamos en, ay, esta persona le caigo mal, voy a intentarlo más, o, bueno, es que no me conoce bien, seguro que cuando me conozca, le caigo bien, no os molestéis, al que le vais a caer bien, le vais a caer bien, el que se quiera tomar el tiempo en conoceros, lo va a hacer, y la persona que solamente os quiere, para manipularos, os va a manipular. Entonces, no os molestéis en ello. Veréis, donde yo vivo, es una zona donde hay montañas, etcétera, entonces hay muchas personas que van de excursión al monte. Cuando vas de excursión al monte, lo que haces, es te vistes apropiadamente, porque entre los helechos, y por donde pasan los animales, al final, hay sabandijas, y sabemos que las hay. Entonces, esto es exactamente lo mismo. Aquí, nosotros, vamos a poner en marcha unos mecanismos, que nos protejan de esto. Luego, cuando lleguemos a casa, lo que hacemos es, lo que se hace cuando uno viene de una excursión por el monte, mirar que no tiene los calcetines, mirar que no los tiene por el cuerpo, antes de ducharse, etcétera, etcétera. Es decir, chequeamos que no tenemos a una sanguijuela en nuestra vida. Pero antes, hemos puesto mecanismos en marcha. Ponernos un pantalón largo, ponernos unos calcetines, unas botas, protegernos. Bueno, pues estas tres estrategias que os he dado hasta ahora, son, digamos, las que interiormente, tenemos que poner en marcha. Que son, estar alerta, que es fundamental, saber que puede ocurrir. Luego, saber que son personas que fingen, y que por tanto, nunca vamos a tener una relación real con ellos. Y nunca vamos a pertenecer, por mucho que nos quieran vender que sí, o que nos van a aceptar, o que nos van a querer. Y luego, hacer caso, escucharnos, cuando tengamos estas sensaciones de me siento mal, estoy incómodo, o de bajada de autoestima, etcétera, etcétera. Digamos que estas tres son interiores. Y ahora vamos a pasar a dos que son exteriores, y que tienen que ver con el otro, con el manipulador. Yo no sé si vosotros sabéis jugar al póker. A mí me enseñó a jugar, cuando tenía diez años, un marinero lleno de tatuajes. Sé que suena muy como de libro, pero es exactamente así. Bueno, entre los tatuajes, por supuesto, tenía las cartas de la baraja, el ancla, o sea, tenía realmente, era el cliché completo, ¿no? Y me acuerdo que me enseñó a jugar al póker. A mí me gusta mucho jugar, lo que pasa que no juego, porque lo que no me gusta es jugar a cosas por dinero. No me gusta perder dinero. Para mí el dinero es algo muy serio, y entonces no me gusta jugar. Y las pocas veces que he jugado, pues juego, digamos, con garbanzos, con lentejas, o con cosas así, por divertirme, porque realmente es un juego que me entretiene. Y se me daba bastante bien, ya de aquella, cuando era una niña. Se me daba bien, porque yo observo muy bien a los demás. Y eso, ojo, con esto no os quiero decir que yo me haya librado de los manipuladores, porque ha habido, como en la vida de todo el mundo, bastantes, y he tenido mis problemas. Lo que ocurre que sí es cierto que desde hace bastantes años he conseguido no tener ni un problema más porque he puesto en marcha estos mecanismos. Pero como os digo, esto del póker os lo cuento, porque en el póker todas las personas tenemos lo que se llama un tail. Tenemos algo que nos delata, ¿no? Cuando tenemos buenas cartas, cuando no las tenemos. Entonces, una parte del póker está en observar al otro y en estar muy atento a las cosas que hace y a cómo los hace. Y esto os lo digo para que ahora penséis en estas dos características que tienen un poquito más que ver con el manipulador que con nosotros. Una de ellas es que los manipuladores escuchar a cómo hablan de los demás. La mayoría de los manipuladores siempre hablan mal de casi todo y de casi todos. Son estas personas que se acercan y cuando nos están hablando mal de su madre, están hablando mal del ex marido de la ex mujer, del profesor, de la profesora, del primo, de la prima, quedan con vosotros para tomar un café y se dedican a hablar mal de todo el mundo. Y vosotros pensáis que lo hacen porque tienen una relación con vosotros de confianza y porque os quieren. Pero en realidad lo que tenemos que pensar es que una persona que se queja absolutamente de todo y de todos y que critica a todo y a todos y que nunca tiene responsabilidad de nada porque la culpa siempre es de los demás, es una persona manipuladora. Y que igual que está hablando ahora de todas esas personas y diciendo que Pepita está loca y que a Manolito le pasa no sé qué y que la ex mujer es malísima y que la madre era esto y que el padre era lo otro, en cuanto vosotros os deis la vuelta va a hacer exactamente lo mismo y soltar las mismas calumnias e infundios sobre vosotros porque son manipuladores y es exactamente lo que hacen, retorcer las cosas para conseguir lo que quieren porque lo que quieren muchas veces no lo podrían conseguir de otra manera. Entonces muy atentos porque esto es muy importante yo absolutamente todas las personas manipuladoras que han estado en mi vida todas tenían esta característica y no eran el mismo tipo de manipulador eran diferentes tipos de manipuladores porque hay diferentes tipos pero todos tenían esta característica en común la de que siempre y en general estaban hablando mal de alguien y cuando no era uno era el otro y siempre estaban a disgusto con algo y siempre había algo que les molestaba y nunca nada iba bien y lo que os digo cuando no era el padre era la madre y es que no he podido sustudiar porque mis padres no me querían y es que mis maridos no sé qué. Ojo, vuelvo a deciros aquí es un patrón es todo el tiempo o la mayoría del tiempo no es que un día un amigo se queje de una cosa o que una persona se haya divorciado y os hable mal de su expareja no, es un patrón de conducta continuado y cuando lo veáis en alguien porque además es que suelen hacerlo desde el primer día prácticamente sin conoceros de nadie llegan y empiezan a hablaros mal de la profesora de tenis y dices madre mía si no tenemos confianza como llega y me está contando ya todas estas cosas y dices es que le caigo muy bien es que le he parecido una persona muy agradable no porque detrás de ti va a ir a otro y hacer exactamente lo mismo entonces este es un punto muy interesante y el último es que son personas que te organizan la vida son personas que llegan a tu vida implantan sus tentáculos y sus mecanismos y cuando te das cuenta te dicen el sábado vamos a ir a una cena de parejas el domingo tenemos una comida el lunes vamos a tomar un café y el martes te vas a apuntar conmigo a clase de no sé qué y al principio te parece fantástico porque todos nos gusta esta cosa de pertenecer de socializarnos y decimos jo que bien le he caído que maravilla me ha incluido en su grupo pero la cosa está en cuando te das cuenta que si no haces exactamente lo que quieres si no vas al sitio que quieres si no vas al hotel que te han dicho si no haces la actividad de grupo que te han propuesto entonces empiezan las malas caras empieza el castigo del manipulador el te ignoro el te hago el te hago ghosting el te empieza a hacer sentir mal porque no has hecho lo que yo quería que hicieras entonces hay que distinguir en este punto a esas personas que a lo mejor son como yo digo el presidente de la comunidad estas personas que parece que siempre tienen que ser el delegado de clase el presidente de la comunidad el que organice el chat de padres etcétera este es un tipo de persona pero el manipulador es un paso más allá no es la persona que quiere destacar o que le gusta organizar y que a lo mejor lo hace hasta bien y está bien que lo haga no es esa persona que se mete en todos los aspectos de tu vida y además te da te da lecciones sobre ellos vas a mandar a tu hijo este año a Inglaterra en verano no porque lo veo pronto ay que tonta eres como va a ser pronto ay es que no sé qué es que bueno fíjate que madre controladora porque no lo quieres mandar pues yo voy a mandar al mío pues mándalo mándalo con la organización que yo le he mandado porque no sé qué y lo siguiente es y que estás comiendo y que le das de de merendar y porque haces esto y porque haces ello y en que estás trabajando ahora y que y al final cuando te das cuenta tienes a esa persona queriendo controlar todos los aspectos de tu vida y cuando no se lo permites o empiezas a poner límites empiezan a llegar las malas caras los enfados el me doy la vuelta y me giro y no te hablo el ahora te castigo aquí el por qué por lo que decíamos al principio porque son sanguijuelas no tienes una relación real con ellos entonces estos son los cinco tips que os quería dar son la compilación de cosas que a mí me han resultado más útiles en mi vida que las he puesto en práctica después de haber pasado por por algunas malas experiencias y que me han ido mejor para evitar incorporar nuevos manipuladores a mi vida y y espero que bueno que que os resulten de utilidad también a vosotros sobre todo para tener esta conciencia de que de que estas personas existen y que nos las podemos encontrar pero que no siempre es esa idea que tenemos del gran manipulador del líder de la secta del del tal y del cual sino que a lo mejor es esa amiga que va con nosotros a comprar ropa y siempre nos hace sentir fatal o o esa persona que está con nosotros en determinada clase y siempre salimos de esa clase pensando que somos tontos o o o que le debemos como os decía antes 100 euros ¿no? entonces bueno voy a dejar el vídeo aquí espero que os haya resultado interesante que os resulte de utilidad y me despido hasta hasta el próximo vídeo chau chau chau